Bueno, pues bien, ¿no? Todo noticias positivas, ¿no? En lo colectivo el equipo se comportó muy bien en un campo difícil ante un rival que aprieta mucho en su campo y creo que lo manejamos muy bien, jugamos el partido como había que jugarlo, ¿no? Ganando muchas segundas jugadas, en su campo manejando la pelota bien y generando peligro y defensa muy contundentes, ¿no? En defensa estuvimos muy bien y prácticamente no nos hicieron ninguna ocasión, ¿no? Salvo en un córner, ¿no? Y luego individualmente también importante porque, bueno, pues con las bajas que teníamos hay chicos que se han sumado al equipo, a la causa, han dado un nivel muy alto y eso siempre es bueno, ¿no? Para aumentar la competencia interna del equipo y para subir el nivel. Sí, nos hemos puesto como objetivo, ¿no? Pues ser más fuertes en casa, ¿no? En cuanto a resultado, ¿no? Sí que es verdad que venimos haciendo buenos partidos en casa pero no estamos sacando resultados que nos gustaría, ¿no? Entonces tenemos el domingo una importante prueba, ¿no? Ante un filial como nosotros, el Oviedo, donde, bueno, pues nos van a poner las cosas muy difíciles pero tenemos que hacer un buen partido, intentar jugar bien, hacer las cosas bien y sobre todo también pues llevarnos el resultado, que nos dé confianza, que nos asiente como locales también y estamos haciendo las cosas muy bien fuera en cuanto a resultado pero tenemos también que generar más resultados en casa. Bueno, pues yo me espero un partido de tú a tú, ¿no? Creo que el Oviedo Betusta es un equipo filial como nosotros que intenta jugar muy bien al fútbol, que tiene gente joven, con mucha proyección, con mucha calidad en la parte de arriba y que, bueno, pues me espero un partido disputado, equilibrado y que, bueno, el que mejor haga las cosas seguramente se lleve el gato al agua, ¿no? Entonces tenemos que estar muy concentrados en lo que hacemos, con balón, intentar generar mucho juego y muchas ocasiones y sin balón ser fuertes porque ellos son un buen equipo y nos pueden hacer peligro, ¿no? Entonces lo de siempre, ¿no? Ser un equipo completo, intentar jugar al fútbol lo mejor posible y, bueno, cerrar ese resultado que queremos ser fuertes como locales y a ver si somos capaces de ello.